...realmente correcta o efectiva de una investigación imparcial. Usted dice que es un trabajo correcto y excelente de la FECI. Sí, brillante. ¿En ese sentido acepta que la implicada Samari Gómez Carolina no tenía participación? Sí, el objeto de un proceso penal es descubrir la verdad. Para el tribunal hoy, para ellos, no existe un delito por parte de la licenciada Samari. El criterio lo respetamos, pero no lo compartimos. Entonces, la Fundación Contra el Terrorismo va a presentar el recurso de apelación para que, de alguna manera, sea una sala de operaciones la que establezca y termine si efectivamente el tribunal resolvió de manera prudente y correcta, por si, en contrario, cometió algún error en esta valoración. Entonces, en este plazo de los 15 días que dicta la ley, iremos al tribunal, a la sala de operaciones y presentaremos este recurso de apelación. Respetamos el fallo, pero no lo compartimos. Nos congratulamos sobremanera porque hoy se ha coordenado ese lavador de dinero a una pena de seis años de cárcel. Ha quedado demostrado cómo fue el modo superáctil de él, de pretender lavar un millón de quetzales por eventos y las pruebas del Ministerio Público fueron irreputables. Los medios de gestión...